Y ya estamos en el repaso del día miércoles de nuestra lección de esta semana, el tema Señor del Sábado. Y el planteo para hoy tiene el siguiente título, Jesús y su Sábado. Es decir, ¿cómo vivió Jesús el día sábado? Tenemos muchas referencias al respecto en los Evangelios. Y el planteo especialmente hoy tiene que ver con lo que la lección introduce así. Sí, se han escrito muchas cosas intentando mostrar que Jesús cuando estuvo en la Tierra, indicó a la gente que se apartara del sábado, ya sea para adorar en otro día específico o en cualquier día y espiritualmente tomar el principio del sábado para aplicarlo a cualquier día en la semana. En realidad, si hacemos justicia a un estudio detenido en profundidad de los Evangelios, tenemos que reconocer que de ninguna manera los Evangelios dan lugar a esta interpretación. Un argumento que suele utilizarse para proponer que Jesús desautorizó la importancia del sábado, descartó el sábado como mandamiento, es el de las curaciones de Cristo en sábado. Y tenemos aquí en la lección de hoy la mención del texto de Mateo 12, versículos 1 al 13. Recordamos, por ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado, sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer sus granos. Bueno, en este caso no estamos metiéndonos en un texto sobre una curación, si hacemos esta aclaración, sino sobre este incidente en el cual los discípulos, pasando por este campo, por estos sembrados, sintieron hambre y se sirvieron, comenzaron a arrancar espigas y a comer sus granos. Entonces los fariseos, recordamos el texto, señalaron indignados, tus discípulos están haciendo lo que no es permitido hacer en sábado. Y vamos al texto clave para poder entender esta situación. Versículo 7, Jesús dice, Si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús, por un lado, aquí en este pasaje, estaba sosteniendo que el sábado es un día en el cual es permitido y además de ser permitido, en realidad es una responsabilidad atender las cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, con sostener la vida. ¿Sí? Como por ejemplo, comer. No necesariamente el sábado tiene que ser un día estrictamente de ayuno. Y podríamos enumerar una lista de actividades que tienen que ver con el sostenimiento de la vida. Así como en el sábado el sol sigue alumbrando, la lluvia sigue regando los campos, la tierra sigue produciendo, Dios sigue sosteniendo el universo. Hay actividades del mantenimiento de la vida que los hijos de Dios debemos atender. Y esta actividad de los discípulos cruzando por los sembrados y juntando algo de grano para comer tenía que ver con eso y de ninguna manera con una actividad laboral, económica, de hacer producir la tierra y cosechar y negociar, etc. Pero sobre todo, el texto central, el versículo 7, con esta declaración Jesús va al corazón del problema. A los acusadores en esta situación Jesús les dijo, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Jesús aquí está señalando que el problema era que los guardadores expertos del sábado se habían olvidado del espíritu del sábado. Que el espíritu del sábado tiene que ver con el amor de Dios, con la misericordia de Dios con sus hijos. Como leíamos al principio del estudio de esta semana, el texto clave para esta semana de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el hijo del hombre es Señor aún del sábado. El sábado es un regalo de Dios, de su misericordia, de su amor para que nosotros disfrutemos de un día de verdadera renovación para nuestras fuerzas físicas, mentales, espirituales, para nuestro ser. Y en el tiempo de Jesucristo, la lección lo comenta claramente, El sábado había sido recargado con tantas normativas, leyes, minucias, detalles acerca de cómo proceder hasta prácticamente para respirar. Que el sábado se había hecho una carga en contraste y de una manera extraña al plano original de Dios. Que sea un día de placer, de verdadero descanso para disfrutar especialmente de las bendiciones de nuestro Creador. Por eso Jesús, por un lado con sus milagros en sábado, y esto vamos a hablar un poquito más mañana, y por otro lado, con esta declaración, si supieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, de esta forma estaba llamando la atención al verdadero espíritu del sábado y de ninguna manera proponiendo que el sábado ya no tenía valor como mandamiento, y por lo tanto los diez mandamientos tampoco ya tenían valor, sino que eran algo pasado. De ninguna manera el Señor que dijo hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde la ley será tocada, no estaba de ninguna forma dando ese mensaje, sino mostrándonos con su ministerio el verdadero espíritu del día de reposo. Mañana continuamos analizando esta parte de nuestra lección, Jesús y su sábado.